El Administrador General de Mercados, César Cruz Guaranca, señaló que en las dos semanas próximas se iniciará el cambio definitivo de los servicios higiénicos del Mercado Unión y Dignidad de la Ciudad de Puno, actividad que tiene como presupuesto aproximado 130.000 soles. Una necesidad de consumo que es de poder hacer el cambio definitivo de todos los servicios higiénicos. Y eso ya está en proyecto y pienso que en estas dos semanas que se nos viene, a muy tardar, debemos ya iniciar con el cambio de los higiénicos. ¿Cuánto presupuesto se requiere para hacer este cambio? Bueno, inicialmente hemos visto como reparación salía algo de 45.000 por cada batería de bánico que tiene el mercado. Pero como vamos, estamos viendo que lo vamos a hacer los dos, es algo de 130.000, un promedio, ¿no? 130.000, porque se va a hacer todas las renovaciones de los higiénicos. Se ha elevado un proyecto en los cuatro mercados, pero como ustedes sabrán, a veces no es posible hacerlo de golpe en cada lugar. Entonces estamos tomando, digamos, este primer trimestre ha sido un pequeño diagnóstico. Ahora, en este segundo trimestre sí vamos a empezar parte por parte. Iniciamos con el Mercado Unión Unida. En Mercado Central, como mismo, se está haciendo un proyecto de la renovación del techo y la reparación de los higiénicos. Y posteriormente nos vamos a hacer la venta corta, que también se necesita, ¿no? La renovación o mantenimiento de los higiénicos. Asimismo, informó que en los últimos 20 años, ninguna gestión se preocupó por la renovación y el mantenimiento de los mercados. Olvido que se reflejó en el colapso de la tubería matriz del desagüe del referido mercado. Es una necesidad pública, ¿no? Nosotros, o sea, va a estar la redundancia. Son 20 años que está en trabajo el Mercado Unión Unida. En el transcurso de los 20 años, nunca, ni una gestión, ni una renovación, ni mucho menos el mantenimiento. Pero sí se ha recabado año tras año. Entonces, ahora vemos que la necesidad ha colapsado. La tubería matriz, por ejemplo, del desagüe. Entonces, efectivamente se necesita todo el cambio de toda la tubería matriz más la batería de baños. Finalmente, indicó que en este proceso de ordenamiento se hará respetar la ordenanza municipal número 039, la misma que regula el comercio ambulatorio en exteriores de los mercados. Hay una ordenanza que nos indica la 039, que 150 metros a la zona del mercado no debe existir un mercado ambulatorio. Entonces, esa ordenanza estamos viendo de hacer de cumplir en vista de que en favor a los comerciantes que tienen puestos adentro del mercado. Estamos en ese proceso de ordenamiento.